Muy buenas noches, ¿cómo están, Caleño? ¿Están bien? Un saludo boricua de corazón, ¿ok? Y señoras y señores, para que empecemos todo este repertorio musical para todos los amantes de la salsa, de ese golpe rico y sabroso, voy a llamar al único, a Papo Sánchez. ¡Ajá! Ellos son los soneros del Apolo Sound. ¡Y dice, caballero! ¡Juan Cabrera! ¡Oye! ¡No te canso de oírme! ¡Y está en el 72, oyéndome, y oyéndome, y oyéndome! ¡Emanatea del alma, salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón! ¡Emanatea del alma, salen las lágrimas, las buenas intenciones salen del corazón! ¡Por eso cuando lloras, pierdo la calma, desayate tu alma y apotea tu dolor! ¡Cuando emanaatea del alma, haya crecidas, señales de dolor y sufrimiento! ¡Si miras a un hombre muy lleno y te siglas, eso yo que quiero! ¡Acompáñate un sentimiento! ¡Si miras a un hombre muy lleno y te siglas, eso yo que quiero! ¡Acompáñate un sentimiento! ¡Acompáñate un sentimiento! ¡Cuid, cuid, acompaña tu sentimiento! ¡Pas que lo goce la fula! ¡Aquí entra Ari! ¡Vamos! ¡Ven, ven, 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 ven a bailar! Las lágrimas decían los os convenientes, porque ya le dan vida a las plantas vegetales. Las lágrimas decían los os convenientes, porque ya le dan vida a las plantas vegetales. ¡En cambio que las tuyas son muy ardientes, me machitan mi alma y angustio a mi pena! ¡Cuando emanaatea del alma, haya crecidas, señales de dolor y sufrimiento! Si miras a un hombre muy ente y te siglas, eso yo que quiero Acompáñate un sentimiento Si miras a un hombre muy ente y te siglas, eso yo que quiero Acompáñate un sentimiento Cui, cui, te acompaña un sentimiento Cui, cui, te acompaña un sentimiento ¿Ese coro ahora? Cui, cui, te acompaña un sentimiento Aquí ya estaba triste y ahora estoy contento Cui, cui, te acompaña un sentimiento Y por eso con los cantos yo tengo de alma adentro Cui, cui, te acompaña un sentimiento Mala sensación y me estoy riendo Cui, cui, te acompaña un sentimiento Yo te libro mamacita de esos malos pensamientos Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Mami, a ningún sitio podré llegar Cui, cui, vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito, vaya truquito Cui, cui, te acompaña tu sentimiento A ningún sitio podré llegar Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Ya que yo estaba triste y ahora estoy contento Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Cui, 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 te acompaña tu sentimiento Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Bonito cuando canto, yo canto de más adentro Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Cui, 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 cui Cui, cui, te acompaña tu sentimiento Vieni, 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 v Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Cui, 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 cui Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Y ahora estoy contento Acostaste de la gota Pa' que no goce esta fula La borra Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Aquello estaba triste y ahora estoy contento Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Vengo, 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 contento Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Por eso cuando canto yo canto de alma adentro Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento Cui, 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 cui Me acompaña en tu sentimiento Ven y ven y ven a bailar mi rumba Cui, cui, me acompaña en tu sentimiento A gozar, Sáb Dylan ¡Ven, ven, 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 ven a bailar! ¡A gozar! ¡Fui, fui, fui! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Buenas noches! Muy amables. Nuestros hermanos de Puerto Rico, para el pueblo de Cali, al señor Juan Diego Bermúdez, aquel que está allí ya fue el que tuvo la amabilidad. Y gracias a que ustedes siempre apoyan nuestra música. Estamos aquí, damos gracias a Dios porque lo permite, a la gente de Changó porque nos dio la oportunidad y ojalá que se repita este banquete. Buenas noches y lo que ustedes quieran vamos a cantar, ¿ok? Dicen que son 45 minutos, pero no... Vamos por ir para abajo. Lo que ustedes digan, cuando ustedes nos voten nos vamos. Gracias. 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 Gracias.